¿Para qué sirve un catalizador? Aquí te cuento. Es un dispositivo diseñado para disminuir la contaminación por emanación de gases de efecto invernadero emitidas por motores a combustión. Pero, ¿cómo lo hace? En su interior tiene dos piezas de cerámica llamados monolitos o panales. Estos están conformados por cientos de microconductos que están recubiertos en metales preciosos. En el panal de entrada tenemos platino y rhodio, y en el panal de salida tenemos platino y paladio. Las moléculas de los gases que ingresan al panal de entrada son descompuestas en átomos, para luego ser derivados al panal de salida, lugar en que se reorganizan formando nuevas moléculas de gases menos nocivos. Dióxido de carbono, vapor de agua y nitrógeno. Para su correcto funcionamiento, el catalizador debe estar en una temperatura de entre 300 y 700 grados Celsius. Mientras tanto el catalizador llega a su temperatura de trabajo mínima, el vehículo estará contaminando el medio ambiente. Pero aún así, el convertidor catalítico reduce el 80% del impacto ambiental que tiene un vehículo. Si aprendiste algo nuevo y te gusta la mecánica, sígueme para más videos.